Salvan los pueblos por la Internacional Bueno, yo no quiero ser conservador y hablar contra esto y contra el uso de Internet y de la red pero en los últimos años hemos tenido una fuerte propaganda que nos ha dicho que este modelo político era la solución la finalmente llegada solución al modelo del 900 del partido político que era la crítica del movimiento obrero y yo no estoy de acuerdo con esto antes de todo porque ya se ha visto en los últimos años como fuerzas políticas o movimientos políticos nuevos pero que tenían una ideología subalterna como decía, que no cuestionaba al sistema y por esta razón han dejado la cuestión del trabajo por ejemplo, en algunos movimientos no se ha puesto bastante atención a estos cambios que pasaban en el mercado del trabajo que dividían aún más los trabajadores o los subiectos sociales que necesitaban juntarse para hacer el cambio sino ha sido representado como la solución la verdadera solución democrática de discusión y horizontal no es así porque si se miran los casos que han pasado por ejemplo en Suecia antes, en Alemania después con un partido que se llamaba Piraten o por ejemplo en Italia donde hay un partido el movimiento 5 estrellas que ha sido construido sobre esta idea de la horizontalidad pero en verdad son personas que tienen muchísimo dinero que organizan esto y que de verdad después controlan con una forma que todo sino que democrática y también la idea, lo discutimos también aquí en Brasil en algunas conferencias de formaciones políticas que finalmente no tienes cabezas esta es la cosa que he escuchado a la universidad pero ¿por qué no tener cabeza? ¿por qué mal tener una cabeza? quiero decir una cosa en defensa de los partidos políticos también de los sindicatos porque a veces se representa esta historia grandísima, enorme, maravillosa que es una historia de participación política se representa en una forma ridícula como si los partidos políticos habían sido todo completamente burocratizado como si los sindacados el sindacado que existe hoy en muchos países todo burocratizado que tiene pocos vínculos con los trabajadores no es así en este periodo de la internacional nosotros vemos que hay una participación auténtica esta idea de la emancipación que está en las manos de los trabajadores de las trabajadoras y esto es la forma que yo pienso tiene que ser repensada o sea no retomar lo que existía antes para hoy pero volver a una idea de organización política compleja una organización política que no va a solucionar como somos todos iguales en el web pero después son siempre cinco, seis mil a siete mil personas que votan y toman decisiones y la toma porque el jefe que es lo que tiene millones de euros para organizar la propaganda la publicidad y ha dicho de votar y de hacer en este periodo la internacional tiene más de ciento cincuenta mil trabajadores trabajadoras que participan que construyen cada día la sociedad las luchas, las huelgas y esto es un modelo de participación política un mensaje que en la crisis que tenemos hoy en Brasil como Europa la crisis de representatividad la crisis de participación política me parece de una actualidad enorme extrema